Ella es Bianca López, tiene 9 años y es de la ciudad de Pilar. Canta desde los 8 años y de grande quiere ser odontóloga. Sueña con ser una gran artista profesional. Le gusta mucho jugar con sus primitos, amiguitos y ver a Nazi. Es fan de la arpa paraguaya y de Rosalía. Hoy nos canta así. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué linda voz! ¡Qué dulce su voz! ¡Gracias!